RELAJADITOS, RELAJADITOS, POR FAVOR, SON PREGUNTAS, NADA MÁS LAS QUE TENEMOS QUE HACER, RECUERDEN QUE SI SE ATONAN CON UNA DE LAS RESPUESTAS, NUESTRO PÚBLICO MUY AMABLEMENTE TAMBIÉN LAS CONTESTA, Y ESE ES EL COMODÍN QUE PUEDEN UTILIZAR SOLAMENTE UNA VEZ, PERO QUÉ CREEN, NO SIEMPRE, NO SIEMPRE AYUDAN, PERO AHÍ ESTÁ EL COMODÍN, SE PUEDE EQUIVOCAR EL PÚBLICO. ACÁ NOS VA A CANTAR MI GUERO Y NO ESTÁ DICIENDO NADA, MÍRALO. AORITA NOS VA A CANTAR. ESTOY CON LA MENTE ASÍ. BUENO, COMENZAMOS CON BIG BROTHER. AY SEÑORITA GALILEA, SEA BENEVOLENTE. BIG BROTHER ESTÁ AHÍ, PERDÓN, ES QUE BIG BROTHER ESTÁ AHÍ. RENÉ. AY, 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 AY. CUÁL ES EL SEGUNDO NOMBRE DEL ACTOR RICHARD GEAR. AHÍ sundáis, UMPAÑA. AY QUE DIFÍCIL. AY, AYAMES, B B HOMER, C TIFFANY. TIFFANY. NO CONTESTÉ. REGUNTÉ, REGUNTÉ. YA LO TENGO, YA YA? EL NOMBRE DEL ACTOR RICHARD GEAR ES... OYE, EXCELSIA TENÍA RAZÓN, ERA TIFFANY. CON RAZÓN SE CAMBIÓ A RICHARD GEAR . POR ESO NO TENER TOQUES. PERDÓNANOS, RENÉ, ESTO ES PARA TENER TODO. NO SE GACHO. UNO, UNO, UNO. NO, UNO. NO. NO, UNO. NO, UNO. NO, UNO. NO, UNO. NO, UNO. EN EL DOS. NO, NO. AGARRATE. AÍ, AÍ, AÍ. TE VOY A DISTRAER. AÍ. ¡AÍ, AÍ! CANTAR AL RATITO. AÍ, AÍ. CUAL VAS A CANTAR? CUAL VAN A CANTAR? SU CARAMARGO. AÍ, PUBRECITO. NENA, POR QUÉ ESTÁS SUFRIENDO VOS, NENA. POR QUÉ ME DA MUCHO MIEDO, LOS CHUC. PERO TODAVÍA NO TE TOCA, NENA. ¡Ay, señorita Galilea, con lo que yo la quiero! ¡Yo también la quiero vos! ¡Pero mira qué amorosa que son! ¡Mira, nena! ¡Nena, nena! ¡Ay, no me toque la nariz, no me toque la nariz! ¡Ja, ja, ja! ¡Nena! ¿Qué? ¿Qué canción, nena, grabaron? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué canción, nena, grabaron juntos Miguel Bosé y Ricky Martin en 2008? ¡Yo qué sé! ¡Ah! ¡Bambú! ¡B! ¡Nena! 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 ¡O C! ¡Morena, mía! ¡Ay, por qué he dado toques a mí también! ¿Vio? ¡Vio por malvada! ¿Vio? ¡Ay, cómo me pregunto? ¿Qué, cómo está esto que pasa corriente? ¿Qué canción grabaron juntos Miguel Bosé y Ricky Martin? ¿A, Bambú? ¡B! ¡Nena o C! ¡Morena, mía! ¡Híjole! ¡No sé! ¡El himno nacional, no sé! ¡Eh! ¡Manda! ¡Eh! ¡Eh! ¿A qué hora es la función del domingo? ¡Eh! A LA UNA DE LA TARDA EL DOMINGO EN EL TEATRO NEXEL. A LA UNA. 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 MORENA MÍA. MORENA MÍA. NO. 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 GRABARON NENA. CHE. NENA. CHE. SABES QUÉ IBA A DECIR. GRABARON MÍA. CHE. CHE. CASTIGARLE. CASTIGARLE. NO. TENGO QUE DARLE EL DOMINGO LA FUNCÓN. PARA LOS NIÑOS. PARA LOS NIÑOS Y TODA LA FAMILIA. CASTIGARLE. NO. NO. ES UNA NIÑA. UNO Y MEDIO. A VER. AGÁRRATE. A VER DON MURROS SE COMPORTA QUE SOY UNA DAMA. TE PUEDES ENTRAR COMO UNA NIÑA DECENTE. SE PUEDEN TAPAR LOS CALZUNES. YO ES UNA NIÑA. DA LA NIÑA. AGÁRRATE. AGÁRRATE MÍ. ES UNA NIÑA. PASO, NENA, YO LA QUERÍA TANTO. SÍGUEME QUERIENDO, NO LA QUIERÍA MÁS. A ELLOS LE PUSIERON EN EL 5 Y YO LA BAJÉ AL 1. QUÉ GROSERO, DON BURRO, QUÉ GROSERO. ES UN BURRO. MIRA, NENA, NENA, POBRECITA, NENA. ESTÁ TODA DESARMADA, LAS PAREZCO VESTIDA Y ALBOROTADA EN LA IGLECIA, QUÉ ROBO. EN ELLOS LE PUSIERON EN EL EL PLUSCHE SE LE ALBOROTADA, NENA, SE LE PARÓ TODO EL PLUSCHE, NENA. PALERMO UNA NOCHE, NO? QUÉ GROSERO. Usted CÓMO CONOCE PALERMO? YA DEJEN, DEJEN. ES COMO SI FUERA UN BURRO. NO, RENÉ. SE BUENO, UNA FASE. MIRA, CUÉL FUE LA ÚLTIMA PELÍCULA DE GERMAN VALDEZ TINTÁN. UU. A, CHANOK EN LAS GARRAS DE LAS FIERAS, B, EL CAPITAL MANTARRAYA, O C, EL INCREÍBLE PROFESOR SOBEC. CUÁL ERA, NATALIO? UU, NO SÉ. QUIERES USAR EL COMODÍN DE PÚBLICO? NO SÉ NI QUIÉN ERA TINTA. NO QUIERES EL COMODÍN DE PÚBLICO? OK, VA. LA B. ÉL DICE QUE FUE EL CAPITAL MANTARRAYA, ESA, ES UNA RESPUESTA CORRECTA. UF, UF, UF. BUENO, ESTÁ BIEN, HAY QUE DESEARLE EL BIEN AL RIVAL, QUÉ SUERTE. PERO NO VAYA DESESTA, HUELE A QUEMADO. EL PELUCHE Y EL ESTUCHE. NENA, QUE NO SE ME QUEME EL PELUCHE. CONCENTRATE. NENA, QUIÉN INTERPRETÓ EL TEMA PRINCIPAL DE LA TELENOVELA AMORES VERDADEROS? MIREN LO QUE ME PREGUNTAS. YO SOLAMENTE MIRO PELÍCULAS DE TINTA. BUENO, A VER. A, ENRIQUE IGLESIAS. B, ALEJANDRO SANS. O C, ALEJANDRO FERNANDEZ. ¿ESA? ¿QUÉ ES EL COMODÍN DE PUBLICO? ME ESTOY VENTILANDO. A VER, QUIÉN INTERPRETÓ ESA NOVELA, JUSTO, 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 EN LA QUE NO ME DEJABA VER LA SEÑORITA. LA SEÑORA FEDERICA. A VER, ME VE A TIRAR ASÍ. A, A, B, C, B. A, B. A, B. ALEJANDRO SANS. ALEJANDRO SANS. ESA ES UNA RESPUESTA CORRETA. VEN, VEN, PORQUE LE TIRE BUENA HONDA AL NEMESIA. EXACTO. CHOQUELAS. CHOQUELAS. SE ESTÁ QUEMANDO EL PELUCHE DE EL ESTUCHE. NO, NO, PORQUE TENGO QUE ESTAR RENÉ. LISTÍSIMO. QUIÉN FUE EL PRIMER EMPERADOR ROMANO? A. AUGUSTO. B. JULIO. C. OCTAVIO. JULIO. QUÉ TAL LA RESPUESTA SÚPER RÁPIDA. AUGUSTO. NO QUIERES NI SIQUIERA COMO. JULIO. ESA ES UNA RESPUESTA INCORRECTA. NO, NO, NO. PERDÓNANOS. COMO QUE EL SIETE. 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 SI SE FUE. NO, NO. ES QUE HACE RATO ESTUVO HORRIBLE. SOLO VENTILO. YO LO VENTILO. TENGO VENTILACIÓN DE LA CARO. UNA, DO, TRE. PORQUE NO LO SENTÍ. NO LO SENTÍ. NO LO SENTÍ. PORQUE HONESTO, MUCHACHO. AHORA SÍ. LE DIO ELECTRICIDAD. SÍ LE DIO MUCHAS Fuerzas. NO ME PASEN ELECTRICIDAD. NO ME PASEN A LA TARDA. 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 ES UNA OBRA QUE ME ASUÓ TAMBÉN ESCRIBIR EL SEÑOR CARLITO GARRIENDO QUE ES EL ESCRITOR DE USTEDES. PERO NO PARECE, PERO ES INTELIGENTE. DECÍA QUE QUERÍA CARLITO. DECÁS DE ESAS PANZA DE INTELIGENCIA. ES PARA TODA LA FAMILIA. CIERRA LAS PERRAS, POR FAVOR. ME VINE DE ENCAJE PARA VERLO. A VER, DÍGAME. ¿En qué batalla perdió el brazo el general Álvaro Obregón? Pero no, usted está loca. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dígame dónde. A, batalla de Puebla. B, batalla de Celaya. O batalla de San Luis. O sea, como el de Celaya, no sé. ¿El quién? De Celaya, porque el B me está... ¿Quieres el comodín del público? No, ya dije el B. ¿Dije el B? Porque él dijo así, así. ¿No quieres la batalla de Puebla? ¿Quieres la batalla de Puebla o la batalla de San Luis? No, ya dijo. ¿Tú dices que es la B? La San Luis. Ay, más al público, que venga al público. No, al público no. Bueno, a ver, sí. Usted me genera conflicto, señorita. ¿Por qué? Si yo nada más le estoy preguntando. A ver, ¿dónde, Casiano? ¿Dónde, Casiano? No, no, Casiano, ¿dónde? Dice que no te la puede soplar. Sí, soplámela. Casiano, la pregunta, soplámela. Pero, ¿qué cosa? No, bueno, a ver, a ver, la batalla de... ¿Cuál será la batalla de dos, verdad, señorita? Pues, yo digo así, respuesta a la Pampa. ¡Órale, va! La batalla de la Pampa. ¡Celasha! 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 ¡Celasha ha quemado! ¡No! ¡Celasha ha quemado todavía! ¿Todo estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Gracias, Casiano! Es una respuesta correcta. ¡Gracias, Dios! ¡Dime, Pai! ¡Gracias, Dios! Viste eso, por tirarte buena onda, amigo. Te soplí. Y ahora, ting, ting, ting. Ahí está. René. Sí. El consumo de esta fruta disminuye la posibilidad de tener cáncer de esófago y colon. A. Sandía. B. Manzana. C. Tuna. Ya estoy, Juan. ¿Cómo andas de la tuna? ¿Tú dices que la manzana? Sí, sí, manzana. Sí, es manzana. Es respuesta correcta. ¡Claro! ¡Está muy bien! Muy bien, muy bien. Y eso es por la cantidad de fibra y de vitamina C que fortalece el sistema inmunológico. ¡GRAVO! Nena. Voy, voy. Ya, dale un llegue. Para que la gente vaya el domingo a la una de la tarde. ¡Ya párrate! Hoy te lo vamos a cobrar. A ver. ¿Cómo era México? ¿Se van a divertir? ¿Cómo era México? México lindo y querido. Mi disflexia está buena. ¿Cómo era mejor conocido? El luchador Alejandro Muñoz Moreno. A. Blue Demon. C. Perdón. B. El Santo. O C. Octagon. 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 Dice que este toque es a petición de tu escritor. Es a petición del escritor. Dicele al escritor que no le va a llegar regalías de la obra. Ya, ya, ya está ahí. ¿Cómo que los atros? No. ¿Y ahora señorita José Hernández? Me he hecho un puleto de nietos. Señorita José Hernández. Ay, todo para que me vayamos a ver el domingo a la una de la tarde. Se van a divertir para toda la familia. ¡Agárrate! Va a ser rapidísimo. ¡Gállate! Va a ser rapidísimo, nena. Ay, ay, ay. Agárrate, rápido. Ay, me lo puse. Ay, espérese, espérese, espérese. Sí. Encomiendo. Sí, sí. Sí, sí. Al final. Ya, no me ponga nerviosa, eh. Si con todas las mujeres es así que violento. Ha agarrado cosas peores.